Científicos de la Universidad de Birmingham, utilizando datos del cazador de exoplanetas T de la NASA, han identificado una supertierra, denominada TOI-715b, orbitando en la zona habitable, de una enana roja a 137 años luz de distancia. Con aproximadamente una vez y media el tamaño de la Tierra, este planeta podría tener las condiciones adecuadas para albergar agua líquida en su superficie. La estrella madre de TOI-715b, una enana roja más pequeña y fría que nuestro Sol, es un objetivo clave en la búsqueda de mundos habitables. Su órbita estrecha alrededor de la estrella significa que cruza frente a ella cada 19 días, facilitando su detección. TOI-715b es uno de los planetas más pequeños encontrados en la zona habitable por TESS. Si se confirma un segundo planeta similar en el sistema, sería el más pequeño en la zona habitable descubierto hasta ahora. El telescopio web de la NASA podría explorar estos mundos en busca de signos de atmósfera, brindando oportunidades emocionantes para la investigación. La investigación, publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, abre nuevas perspectivas para comprender la diversidad de planetas más allá de nuestro sistema solar. La spread Godzilla La spread Amanda La spread будущ fingerprint